Buenos días a todos, muchas gracias por estar en este tan importante evento. Sobre todo agradezco y reconozco el liderazgo de la gobernadora Tere Jiménez, que en el plan estratégico de seguridad y justicia Blindemos Aguascalientes, ha entregado todo su tiempo, toda su pasión, todo su empeño, porque como me ha dicho, el tema de la seguridad es la prioridad en mi agenda de trabajo de este gobierno. De verdad gobernadora, gracias por ese impulso, por ese liderazgo, y aquí están las fuerzas de seguridad, aquí están las fuerzas que todos los días salen a arriesgar su vida, que todos los días trabajan intensamente para dar una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos. En coordinación con todas las fuerzas de seguridad, las estatales, las municipales, protección civil, desde el primer día de la administración de la gobernadora, hemos estado permanentemente coordinados, tengo yo contacto directo, enlace directo con la doctora gobernadora, y eso es muy importante, como dicen aquí, 24-7 es real, ese 24-7 es permanente, no se interrumpe para nada, así como ya es costumbre decirlo. Aguascalientes es el estado fuerte, Aguascalientes es el estado de progreso, desarrollo, Aguascalientes es ese estado que está de pie y que lucha todos los días para que lleguen buenas noticias. Y para que lleguen buenas noticias, todos los días, cada minuto, cada segundo, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y yo sé que tenemos a los mejores elementos, tanto municipales como estatales, para que llegue el éxito, cada momento tenemos que trabajar con lealtad y con honor. Que todo este equipo vino trabajando para bien los Aguascalienteses. Le hago esta entrega y pido su autorización gobernadora para dar inicio al arranque de este plan estratégico operativo de Navidad en Paz, con su autorización. Listos para dar inicio al plan operativo Navidad en Paz. ¡Pazo redoblado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!